Recordemos cómo era un ratón de ordenador de antaño y alegrémonos de que hoy podamos comprar esta maravillosa versión por 70 dólares. Este ratón se llama Doca y la versión básica ofrece una pantalla táctil AMOLED de 5 pulgadas, hasta 56 horas con una sola carga, un peso de 113 gramos, un software fácil de usar que permite arrastrar y soltar fácilmente en la pantalla accesos directos, efectos y herramientas de programas conocidos. El gachete es compatible con Windows y MacOS. En el futuro también funcionará con Linux. Se puede configurar la disposición de los accesos directos y más para hasta 5 ordenadores diferentes. Al poner la palma de la mano sobre el ratón, se puede hacer clic en la pantalla, como en un ratón tradicional. Y los artistas, por ejemplo, apreciarán la siguiente función. Cuanto más fuerte se pulsa, más grueso se vuelve el pincel. El mercado de los scooters eléctricos está en auge y no parece detenerse, pero también hay monociclos eléctricos, monopatines eléctricos y mucho más, por no hablar de los ciclistas y motociclistas en las carreteras. Así que, para hacer el tráfico un poco más seguro, Francia ha ideado estas linternas inteligentes. No solo harán más visibles a los ciclistas, sino que también ayudarán en las maniobras. Puedes indicar giros a la derecha e izquierda, activar las luces de freno y las luces de emergencia. Con una autonomía de 30 horas, con una sola carga, la combinación de 37 leds es visible incluso en la niebla. El kit, con todo lo necesario, incluido un soporte para el mando a distancia, tiene un precio de 128 dólares. A continuación, tenemos una bomba compacta pero potente, suficiente para inflar 6 tablas de surf de pala, gastando unos 6 minutos en cada una. Tres modos inteligentes, pantalla digital, apagado automático y ajuste de la unidad. Además, la bomba recuerda la última presión seleccionada. La velocidad de la bomba es de 360 litros por minuto, y el diseño patentado evita el sobrecalentamiento, incluso cuando funciona durante mucho tiempo. La capacidad de la batería tampoco se queda corta, 9.600 mAh. Junto con la batería, la bomba pesa solo 1,7 kilogramos. Su aspecto aerodinámico y su color naranja brillante la convierten en tu compañera más cool, añaden los diseñadores, y piden a cambio 220 dólares. Una lámpara de mesa corriente no tiene nada de inusual. Muchos modelos no tienen ajustes para el ángulo de iluminación, el brillo y otras cosas, así que ¿por qué no hacer lámparas más inteligentes? En Hong Kong ya lo están haciendo y el resultado se llama Pino Lamp. Por 100 dólares ofrecen tres modos de seguimiento. Por ejemplo, puedes fijar un color y la lámpara solo responderá a los objetos de ese color. Un cargador inalámbrico en la base, rotación de 160 grados. Ajuste a través del smartphone. Una auténtica maravilla tecnológica que puedes disfrutar ahora mismo, aseguran los creadores. Y destacan el diseño minimalista que hace que la lámpara encaje en cualquier lugar, desde una mesilla de noche hasta un escritorio de oficina. Esta pizarra también encajaría en cualquier lugar, ya sea en el lugar o en la oficina. Fíjate en lo ingeniosa que es la idea. Tomar una pizarra común y corriente y añadirle la función de recibir y dibujar bocetos a través de Wi-Fi. ¿Necesitas hacer una presentación a distancia? No hay problema. La pizarra dibuja los gráficos mientras tú hablas de ellos. ¿Quieres sorprender a tus invitados? ¡Fácil! Hay una opción que se llama 365 días de arte. ¿Trabajas en una cafetería o restaurante? Actualiza tu menú en directo. A tus comensales les encantará. La pizarra mide 393 x 472 x 88 milímetros y cuesta 200 dólares. Además, los desarrolladores han prometido abrir el acceso a la API para que los usuarios puedan actualizar la funcionalidad de la pizarra a su gusto. Y la pizarra también funcionará con Spotify, Twitter y Slack. Este inventor decidió construir una linterna LED de 100 vatios. La base de esta obra maestra de la ingeniería es un ventilador de un viejo ordenador. El autor incluye una lista de otras piezas y especifica los precios. El chip LED cuesta 17 dólares y la lente 4,5 dólares. En opinión de los usuarios, esta creación es incluso más genial que algunos productos comerciales. Pero hay dudas sobre su durabilidad. Por otro lado, se puede instalar una placa de circuito barato y controlar los ajustes a través de Wi-Fi. Nunca nos conformamos con la mediocridad de los gadgets existentes, escriben los desarrolladores de este dispositivo. La idea es combinar almacenamiento en la nube, un router Wi-Fi y un centro multimedia 4K. Las características claves son 16 GB de RAM, procesador InterCeleron N6005 Jasper Lake, 5 ranuras para discos duros, 4 puertos USB 3.2 a 10 Gbps, 2 puertos USB 2.0, HDMI y DisplayPort. Por supuesto, hay muchas versiones. Además de discos duros de distinta capacidad y diferentes combinaciones de puertos, hay disponible un procesador AMD en lugar de Intel. La configuración no puede ser más sencilla. Basta con conectar los discos duros, enchufar la alimentación, conectarse por Wi-Fi y crear una cuenta. Ya está todo listo. Tenemos cera bytes de espacio de almacenamiento, acceso a smartphones y mucho más. El precio empieza en 200 dólares, pero puedes tener tantas cuentas como quieras y no habrá cuotas de suscripción. En 2012 y 2019, los expertos han invertido más de 2.500 millones de dólares en diversos drones. Por eso no es sorprendente descubrir que este modelo tiene un motor iónico. El principio de funcionamiento es bastante sencillo. Un campo electromagnético ioniza átomos de nitrógeno y oxígeno. Estos se mueven en una dirección y se obtiene tracción. Este tipo de drones pueden utilizarse por ejemplo en reparto, ya que son menos ruidosos. En concreto, para finales de este año, el equipo planea lograr un tiempo de vuelo de 15 minutos por debajo de los 70 decibelios. Más o menos como un televisor ruidoso o una aspiradora doméstica. Todo con la ayuda de esta innovadora tecnología que proporciona hasta un 150% más de empuje que la competencia. Algunos dirán que no son más que grandes palabras para atraer el dinero de los inversores. ¿Qué opinas? ¿Cuántas veces has necesitado inesperadamente una bolsa que luego ha terminado en el fondo de tu cocina? Es hora de acabar con este problema. Estamos en el siglo XXI y una bolsa que puede cargar 23 kilogramos ahora tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. El desarrollador explica que una vez encontró 324 bolsas en un armario de la cocina y entendió que había llegado el momento de solucionar este problema. Esta es la última bolsa que necesitarás, señala. Y resalta el tejido Ripstop con efecto memoria y asas que se colocan automáticamente en la posición correcta al doblarla. La funda de colores brillantes hará de la bolsa un accesorio llamativo, porque uno de los objetivos del desarrollador es distribuirla lo más ampliamente posible. Si todo va según lo previsto, en 2025 se habrán ahorrado unos 50 millones de bolsas de plástico de un solo uso. Por algo el proyecto ha recaudado más de 350.000 dólares solo a través de Indiegogo. Noticias del mercado mundial de smartphones. En 2022 se vendieron unos 1.200 millones de dispositivos nuevos. Si todos llegaran a Francia, cada residente tendría 17 teléfonos. No en vano los empresarios más exitosos saben que si quieres vender algo, debes adaptarlo a los smartphones. Puedes ver un ejemplo en tu pantalla. Esta botella de agua funciona como un soporte y te permite chatear cómodamente por vídeo, ver una película o grabar un entrenamiento. El dispositivo funciona con iPhone 12 y modelos superiores. Para otros smartphones se han fabricado imanes especiales que se instalan en el panel trasero. Puedes montar tu smartphone de manera vertical u horizontal y ajustar el ángulo. Además, la botella mantendrá el líquido caliente durante 12 horas y frío durante 24 horas. La capacidad es de 710 o 950 mililitros. El precio comienza en 59 dólares. Un potente soporte magnético para casi todo, explican sus creadores, y ofrecen dos variantes a la vez. Lodget, que con 71 gramos soporta hasta 4 kilogramos. Little Lodget, una versión más compacta con un peso de 25 gramos para objetos de hasta 2 kilogramos. Ambos soportes incorporan un sistema de doble imán que supera todas las expectativas, y gracias a sus correas ajustables en tres tamaños, también se adaptan con facilidad a cargas no estándar. También incorporan iluminación por fósforo, útil tanto en exteriores como en interiores. Un asombroso número de usos potenciales se puede leer en la página de Kickstarter. El precio es de 14 dólares el pequeño y 17 dólares el grande. Un día el dibujante de cómics, Robert Kane, se dirigió a DC Comics para aclarar los sueldos de los creadores de Superman y se enteró de que la editorial estaba interesada en otro superhéroe. Así, en 1939 comenzó la historia de Batman, que continúa hasta nuestros días. Es un personaje tan popular que constructores de todo el mundo crían vehículos inspirados en Batman. Incluso los cochecitos de niños han sido transformados en batmóviles para los pequeños guardianes del orden. Este proyecto utiliza impresión 3D y este otro está construido con materiales reciclados. Ahora no solo Gotham City puede dormir en paz gracias a estas patrullas. ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! ¡Bienvenidos al canal Brain Time! Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.